Hola señores, ¿cómo están? De nuevo, bienvenidos a su taller de inglés en video Vamos a empezar con una de las estructuras más fáciles y más básicas que es el presente simple Entonces tenemos el presente simple, es el nombre o sea, estructuras de sujeto más un verbo deberían ya tener en sus manos una lista de verbos impresos y una lista de vocabulario y la función de esta estructura es que nos dice nos responde a la pregunta, ¿qué pasa? ¿qué pasa yo como? ¿qué pasa tú hablas? ¿qué pasa ellos dicen? etc. 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 Entonces vamos a analizar un poquito esta estructura Esta estructura la tenemos aquí Estoy seguro que han visto la palabra live antes La palabra live quiere decir vivir I live es yo vivo Sujeto más verbo, I live, yo vivo You live, que creen que sea you live Es tú vives Después tenemos he lives Él vive She lives, ella vive It lives, eso vive We live, nosotros vivimos You live se refiere a ustedes Y they live, ellos viven Si yo lo quiero negar Si yo lo quiero negar, señores, tengo que agregar la palabra don't Si yo quiero decir yo no vivo Voy a decir I don't live Tú no vives You don't live Él lo vive He doesn't live Ella no vive She doesn't live Eso no vive It doesn't live Nosotros no vivimos We don't live Ustedes no viven You don't live Y ellos no viven They don't live Nótese que aquí hay varios cambios En he, en she y en it Se les agrega una s Se le agrega una s al verbo aquí Una acá y una acá Y es el único cambio que sucede de este lado De este lado en he, en she y en it No se usa don't Pero se usa doesn't Y la s ya se pierde de este lado Porque le pusiste doesn't Entonces he lives Se le agrega una s He doesn't live Se le pone el doesn't Y se le quita la s de este lado Entonces ya cuando vimos esto Vamos a empezar a hacer unas cuantas oraciones Entonces yo voy a poner randommente Unos verbos aquí Voy a sugerir una oración en español Una o dos veces Les voy a decir que pausen Cuando yo les dije que pausen Pausen el video Estructuren la oración que les acabo de decir en su mente Y díganmela Cuando le quiten la pausa Yo voy a decir la respuesta Y así vamos a continuar Entonces empezamos con la palabra eat E, eat Les voy a poner aquí las palabras en presente En pasado y en pasado participio Que es comer ¿Cómo dirían señores? Yo como pescado Repito, yo como pescado Denle pausa La respuesta es I eat fish Así de fácil Mismo orden, misma estructura Misma función que en español ¿Cómo lo negaríamos señores? ¿Cómo dirían yo no como pescado? Denle pausa La respuesta es I don't eat fish Muy bien Vamos a agarrar otro verbo Find Found Found Que es encontrar ¿Cómo dirían señores? Ella encuentra las llaves en la mesa Repito Ella encuentra las llaves en la mesa Tomando en cuenta que tienen su vocabulario a la mano Si no saben las palabras Busquen su vocabulario Repito Ella encuentra las llaves en la mesa Denle pausa Y la respuesta es She Finds The keys On the table She finds the keys on the table ¿Cómo lo negaríamos? ¿Cómo diríamos? Ella no encuentra las llaves en la mesa Diríamos Denle pausa She Doesn't Find The keys On The Table Sobre la mesa En la mesa On On es para superficies señores Sobre Aquí se le agrega la S Aquí se le quita la S Y se le pone Doesn't Sigamos Hacemos la palabra Catch Caught Caught Que es Atrapar ¿Cómo dirían señores? Él atrapa la pelota En el juego Repito Él atrapa la pelota En el juego Denle pausa Y sería He Catch The ball In the game Se fijan Mismo orden Mismo estructura Mismas palabras Y misma función Que en español Aquí se le agrega Una E Y una S Porque la palabra Termina en CH Luego iríamos Un poquito más A profundidad En cuando se le agrega S ¿Cómo lo negarían señores? ¿Cómo dirían? Él no atrapa la pelota En el juego Denle pausa Sería He doesn't Catch The ball In the game Así de fácil Continuamos ¿Cómo diríamos? Bite Bite es morder Bite en pasado Bitten en participio Morder Vamos a traerlo un poco para abajo ¿Cómo dirían señores? El bebé muerde personas O el bebé muerde gente Denle pausa Sería The baby Bites People The baby bites people El bebé muerde personas ¿Cómo lo negaríamos? ¿Cómo lo negaríamos? Denle pausa Y la respuesta es The baby Doesn't Bite People Espero que ya estén Instituyendo más o menos La estructura De estas De estas oraciones Después tenemos la palabra Cost 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 ¿Qué quiere decir costar? ¿Cómo dirían? El carro Cuesta Cien dólares El carro Cuesta Cien dólares Denle pausa Y la respuesta es The car Cost A hundred dollars One hundred dollars The car Cost One hundred dollars ¿Y cómo diríamos? ¿Cómo lo negaríamos? ¿Cómo dirían? El carro No cuesta Cien dólares Denle pausa Y su respuesta es The car Doesn't Cost One hundred dollars Very good Continuemos con otro verbo La palabra Build 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 ¿Qué quiere decir Construir? ¿Cómo dirías Tú Construyes Un muro Tú Construyes Un muro Denle pausa Sería You Build A Wall Tú Construyes Un muro You build A wall ¿Cómo lo negaríamos? ¿Cómo dirías Tú no Construyes Un muro Denle pausa Y sería You don't Build A wall Ahora señores Si ustedes creen Que ya tienen Esta estructura Pueden Continuar Con la siguiente A los que todavía Necesitimos trabajar Un poquito Vamos a Quedarnos por aquí Continuamos Señores Tenemos La palabra Need Que en pasado Se dice Needed Y en participio Se dice Needed Necesitar ¿Cómo dirían Señores? Nosotros Necesitamos Ayuda Nosotros Necesitamos Ayuda Denle pausa Y la respuesta Es We Need Help Muy bien Y como lo negaríamos Nosotros no necesitamos Ayuda Pausa Sería We Don't Need Muy bien Continuamos Tenemos la palabra Take Took Taken Que quiere decir Tomar De agarrar ¿Cómo diríamos? Ellos no toman vacaciones Sería They Don't Take Vacations Muy bien Continuamos Tomamos Tomamos la palabra Drink Frank Y drunk Que es Beber ¿Cómo diríamos señores? Ella bebe cerveza Todos los domingos De nuevo Ella bebe cerveza Todos los domingos Demos pausa Y nuestra respuesta es She Drinks Beer Every Sunday Todos los domingos Every Sunday ¿Cómo lo negaríamos señores? ¿Cómo diríamos? Ella no toma cerveza Todos los domingos She Doesn't Drink Beer Every Sunday Continuamos ¿Cómo diríamos? Usamos la palabra Come Came Come Que quiere decir Venir ¿Cómo diríamos? Yo vengo a trabajar Temprano Yo vengo a trabajar Temprano Denle pausa Y la respuesta es I come to work Early I come to work Early I come to work Early Si se fijan señores Todas estas estructuras Todas estas ordens de palabras Que es la misma Perdón Es la misma estructura Tiene hasta ahorita El mismo orden de palabras Y la misma función Que en español ¿Cómo negaríamos? Yo no vengo a trabajar temprano ¿Cómo diríamos? Perdón Yo no vengo a trabajar temprano La negación sería Denle pausa I don't Come to work Early I don't come to work early Continuamos Ahora se los voy a dar señores De tres en tres ¿Cómo diríamos? Vamos a agarrar la palabra Dream Rent Rent Vamos a agarrar la palabra Fall Fail Fallen Dream es soñar Fall es caer Y después agarramos la palabra Feed Fed Fed Que es alimentar ¿Cómo diríamos señores? Número uno Número uno Número dos Número tres ¿Cómo diríamos la primera oración señores? Yo sueño con mi amigo Yo sueño con mi amigo Denle pausa La respuesta es I dream With my friend La segunda O caer ¿Cómo dirías? Él cae en la calle Él cae en la calle Denle pausa He falls In the street Número tres ¿Cómo dirías? Ellos alimentan A los perros Ellos alimentan A los perros Denle pausa Y la respuesta es They Feed The dogs Aquí no es Tal vez tú Le quisiste poner To the dogs A los perros Pero en este caso La palabra to No va ¿Por qué? Porque la palabra Feed es transitivo El verbo es transitivo ¿Qué quiere decir Que sea transitivo? Que forzosamente Después de él Tiene que seguir Un objeto directo El objeto directo Son los perros La palabra to Lo hace frase preposicional Después del verbo transitivo No le puede ir la preposición Y lo quito He feeds He They feed the dogs Vamos a hacer otros tres señores Seguimos de tres en tres señores Tenemos la palabra Flee Flet Flet Que quiere decir huir Fly Flew Flew Que es volar Que es perdonar Tenemos una Dos Tres oraciones Que vamos a hacer La primera oración sería Como dirían ustedes Los judíos huyen a Francia Los judíos huyen a Francia Judíos se dice Jews Y Francia se dice France Le pausa La respuesta es The Jews Flew To France Número dos Fly Como diríamos Yo vuelo En un avión Yo vuelo en un avión La respuesta sería I fly In An Airplane Muy bien Número tres Tenemos la palabra Forgive Como dirías Yo Perdono A mi hermano Yo perdono a mi hermano Dale pausa Y la respuesta es I forgive My brother Tal vez ustedes le pusieron Le querían poner aquí To my brother Pero la palabra To a innova Porque forgive En inglés Es transitivo En español Si se puede Porque en español El verbo es De transitivo En inglés nada más Es transitivo Entonces no le puedo poner La preposición Porque la regla me dice Que después de un verbo Transitivo Le debe seguir El objeto directo No la preposición I forgive my brother Muy bien Continuemos Hagaremos otros tres verbos Tenemos deal Dealt Y dealt Esto quiere decir Dar o repartir Y luego tenemos Draw Drew Drawn Que quiere decir Dibujar Y después tenemos Que será bueno Give Gave Given Que quiere decir Dar A nuestras oraciones Uno Dos Tres Deal Como dirías El reparte las cartas El reparte las cartas Dale pausa Sería He deals The cards La negación Sería El no reparte las cartas Dale pausa He doesn't Deal the cards Muy bien Número dos Draw Como dirías El niño dibuja un árbol El niño dibuja un árbol Pausa Para estructurar tu oración The boy Draws A tree La negación aquí sería Dale pausa The boy Doesn't draw A tree The boy Doesn't draw A tree Por último tenemos la palabra Give Como dirían señores Yo doy dinero a la iglesia Otra vez Yo doy dinero A la iglesia Dale pausa Y la respuesta es I give money To the church Yo doy dinero a la iglesia I give money To the church ¿Cómo lo negaríamos? Dale pausa I don't Give money To the church Cuánto no Entonces señores Ahora lo que les pido yo Es que con todos los verbos Que les faltan Traten de estructurarse Unas cuantas oraciones De nuevo para recapitular El presente simple Se hace con un sujeto Más un verbo En presente simple Y es todo lo que se hace Entonces van a decirme ¿Quién lo hace? Ya puede ser un pronombre Puede ser yo Tú Él Ella O puede ser un hombre propio Puede ser Luis Ana Pedro Puede ser The boy The car Cualquier sustantivo Puede ser sujeto Y el verbo Pues cualquier verbo Que tengan ahí En presente simple Puedo decir Yo como I eat Tu vas You go Él habla He talks Ella baila She dances Luis duerme Luis sleeps Ana termina Ana finishes Pedro comienza Pedro starts Se le agrega ese aquí señores Porque los tres Porque los tres son tercera persona Singular Podemos decir El niño juega The boy plays El carro Trabaja The car works Etc Etc Y para negarlo Si quisiéramos negarlo Si yo quiero decir Yo no como Nigo con don I don't eat Tú no vas You don't go Él no platica He doesn't talk He doesn't talk Ella no baila She doesn't dance Etc 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 Entonces Y responde la pregunta Que sucede Espero les haya servido Si tienen alguna duda Pues no la pueden hacer Nos pueden hacer la pregunta Por medio de la página Muchísimas gracias Y esta sería su primera lección